Corazón de araña negara Y sabrán lo que es amor Y el amor que vas a dar No te paguen con traición Corazón de araña negara Tú no tienes compasión Y en tinieblas me dejó Y de mi pena se alegará Algún día tú amará Y sabrán lo que es amor Y el amor que vas a dar No te paguen con traición Tú no sientes compasión Corazón de araña negara Cuando te fuiste de mí Oye que triste que te va a amar Tú no sientes compasión Corazón de araña negara Por siempre, por siempre, por ti Yo, yo no lloraré, no lloraré Tú no sientes compasión Corazón de araña negara Vete con el negro Julián Él si te sabrá querer Tú no sientes compasión Corazón de araña negara Por burletera, por mentirosa Por araña negara Esa es la cosa Corazón de araña negara Corazón de araña negara Corazón de araña negara Corazón de araña negara Tú no tienes compasión Que no te quiero, que no te quiero Ni ver mamacita Tú no tienes compasión Por ser mala y mentirosa Pa' que tener otra cosa Tú no tienes compasión Que no te quiero, que no te quiero Que no te quiero querer Tú no tienes compasión Porque tú no tienes compasión Carazón de araña negara Para que te pica Tú no tienes compasión Corazón de araña negara Me dañaste el corazón Corazón de araña negara Sufrirá, sufrirá, sufrirá Corazón de araña negara No empiece a volver a mí Corazón de araña negara Venenosa y mentirosa Ya tú ves Corazón de araña negara Corazón de araña negara Arraga, sufrirá, sufrirá, sufrirá